Últimas noticias de Estados Unidos. Director del FBI asegura que se necesita prohibir el cifrado para contrarrestar el extremismo nacional. Senador estatal retirado libra una nueva batalla contra el comunismo en los Estados Unidos. Gobernador de Texas insta a Biden a declarar una emergencia federal debido al aumento de inmigrantes. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Vamos de inmediato con las informaciones del día de hoy. El director del FBI señaló a los medios de comunicación que es necesario prohibir el cifrado en los Estados Unidos para poder contrarrestar el extremismo que sigue acechando a los Estados Unidos. De acuerdo con el director de esta agencia federal, se necesitan restricciones a los servicios de chat cifrados para combatir este flagelo. Afirmaciones que han sido refutadas por una amplia gama de empresas de tecnología, asociaciones industriales y grupos de privacidad, así como también por otras agencias gubernamentales. Estos comentarios que hizo el director de esta agencia se dieron principalmente durante una audiencia del Comité Senatorial de Seguridad Nacional. Durante este encuentro señaló que no podía exagerar el impacto del cifrado predeterminado y el papel que desempeña incluso en acciones extremistas. Esto lo dijo en respuesta a una pregunta de un senador sobre las herramientas que el Congreso puede dar a las fuerzas del orden para contrarrestar el extremismo nacional. Agregó Gray que la información que les permitirá a los Estados Unidos poder tener una separación de información, sobre todo en términos de las redes sociales, es poder a través de un proceso legal conseguir acceso a las conversaciones donde ocurre la mayoría de los debates significativos sobre hechos que pudieran afectar la seguridad de los estadounidenses. Y de esta manera pasamos a la siguiente noticia. Un veterano de Vietnam y ex senador del estado de Virginia está en el centro de una nueva lucha en los Estados Unidos y se trata de hacer retroceder el comunismo. Se trata de Richard Hayden Black, quien ha asegurado que el comunismo se está extendiendo a un ritmo vertiginoso y que está tratando de tomar el control de varios aspectos e incluso de instituciones estadounidenses. Tras 16 años en la Cámara de Delegados y en el Senado por parte de Virginia, el senador Richard Hayden Black se retiró del cargo el año pasado, en el año 2020, pero no lo ha hecho de la comunidad y de su activismo político. De hecho, recientemente habló, se dirigió a la comunidad durante una reunión del Consejo Escolar del Condado en el que reside, que es el Condado de Ludon. Este condado está al oeste de Washington, donde se encuentra el norte del estado de Virginia de tendencia liberal y las partes más conservadoras de esta comunidad. Lo cierto, amigos, es que cuando el ex senador se presentó, causó un revuelo general en esta comunidad, una sensación de respeto y de expectación hubo en esa sala. La gente, además que lo conoce, lo halagaron y lo hicieron de forma muy significativa, sobre todo cuando criticó a los miembros del Consejo Escolar por suprimir la libertad de expresión al fomentar una lista de lo que ellos llaman enemigos para castigar a los opositores a la teoría crítica de la raza. Lo cierto es que esta nueva batalla del senador está recibiendo bastantes simpatías de muchos de sus seguidores. Y de esta manera, amigos, pasamos a la siguiente noticia. Tiene que ver, amigos, con la ola de inmigración ilegal que está enfrentando Estados Unidos, sobre todo por la frontera sur, la frontera con México. Y el gobernador de Texas en estos momentos está haciendo un llamado al gobierno federal para que declare una emergencia debido a este incremento que él considera desmesurado de inmigrantes en su territorio. De hecho, amigos, el gobernador de Texas declaró la emergencia en el estado desde comienzos de este año, pero eso no ha impedido que miles de inmigrantes ilegales entren a Del Río, sobre todo en los últimos días. De hecho, recientemente, Abbott señaló a medios de comunicación que si nos fijamos en la presión financiera y la presión sanitaria y otros tipos de presiones con las que se enfrenta el condado de Valverde, así como los condados adicionales cercanos a esta zona, existe la necesidad de una declaración presidencial. De acuerdo con información aportada por funcionarios del estado de Texas, unos 16.000 inmigrantes ingresaron a la zona entre el 15 y el 18 de septiembre. Imagínense, es una cifra sumamente elevada porque además representa casi la mitad de la población de una pequeña ciudad de esa zona, que es de aproximadamente 35.000. Esto es lo que ha llevado al gobernador a enviar una carta al presidente Biden haciendo la solicitud de declarar una emergencia en la zona, aunque hasta ahora no ha recibido una respuesta oficial. También agregó que hay una presa en propiedad federal que está permitiendo a los inmigrantes atravesar fácilmente el Río Grande y que este aumento no muestra signos de que va a disminuir mientras se plantean problemas potencialmente graves para los residentes del área, pues se están agotando los recursos, sobre todo de atención médica, los recursos de atención sanitaria, alimentos e incluso hay una preocupación por la seguridad en el área. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Les agradecemos muchísimo su compañía. Recuerden seguirnos en nuestro canal, regalarnos un like y muy importante, dejar sus comentarios sobre estas informaciones que les hemos presentado. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda que acá puedes mantenerte completamente informado sobre el acontecer internacional. Te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram a través del número que aparece acá abajo en pantalla. A través de este canal puedes enterarte de las noticias que hemos publicado, pues recibirás notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.